Y ahora sí, volvemos con más fuerza, son de mi selva, selvatízate Perú Y como lo baila, como lo goza, Bocache, Juanjuy, Bellavista, Picota, Tarapoto, Ramas, Puyo Bamba Rioja y todos los pueblos del Perú Míralo, eh, míralo, eh, míralo, 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 eh, míralo, míralo, eh, míralo, 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 eh Mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura Oye ñaño, blanco le veo a tu boca Has tomado más tarde, te has de limpiar show Vamos pobrita, así, 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 me dé a la colita ¡Qué bru, qué sababra, cómo baila su tabampa! ¡Echale, échale, échale, primo! Muévelo mami, muévelo, muévelo mami, muévelo Muévelo mami, muévelo, sabroso Así se baila, así se goza Con son de mi selva Selvatízate, Perú ¡Vale, tiene esta guaprita, cómo se mueve yo! ¡Ahorita va a romper su chinera! ¡Almena Records! ¡Hey! 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 ¡Hey!